Hoy estamos aquí como Asociación Dominicana de Profesores en solidaridad en las condiciones infrahumanas en las cuales se encuentra este centro educativo. Este centro educativo hace más de tres años que el Ministerio de Educación anunció que iba a ser intervenido por la situación que está viviendo y lamentablemente eso no ha sido posible. Nosotros como Asociación Dominicana de Profesores estamos emplazando al Ministerio de Educación, a la Regional 06, al Distrito 06 de Moca, a que vengan en auxilio a resolver los problemas que ha quedado este centro educativo. De lo contrario nosotros no vamos a permitir que estos estudiantes y estos maestros continúen estas condiciones. Ya está bueno para nosotros seguir genuflesos ante situaciones que para la sociedad y para el país también, cuando lamentablemente están mal. Hay un 4% hacinado por educación que debe llegar a los pobres de este país. No es justo que de cada 100 pesos que esos padres que están ahí, 4 pesos van del PIB para educación y que no esté llegando a sus hijos. Nosotros exigimos y emplazamos de una vez y para todo a que este distrito educativo asuma con responsabilidad los problemas de este centro educativo y de todos los centros del municipio de Moca. De lo contrario aquí no habrá paz ni tranquilidad en la docencia de los centros educativos. La próxima semana estaremos llamando a una gran asamblea con todos los maestros del municipio de Moca. Y de no resolverse este y los demás problemas entonces llamaremos a paralización total de toda la docencia del municipio de Moca. Oiganlo bien, hemos querido caminar por diálogo y consenso con el Ministerio de Educación en Representación del Distrito Educativo. Y lamentablemente hacemos un compromiso, hacemos unos acuerdos y cuando la ADP da la espalda hacen otra cosa. Eso no lo vamos a permitir. Ya está bueno de que se estén burlando de los estudiantes, de los pobres y con ello de los maestros. Exigimos la intervención total de este centro educativo. Bueno, aquí es el problema que tenemos en este centro educativo. Ya ustedes pueden ver carencia de butacas. Le han enviado bien el Ministerio de Educación, así lo vamos a decir. Butacas que no sirven. Cursos divididos en cartones, mamparas. Ustedes pueden observar, los estudiantes están apeñugados, como dice el curso de Vestermio. Pero sé que hay que decirles, porque eso es inhumano. Eso da pena. Miren la butaca, tomenla en fírmica. Esa butaca no sirve. Esa butaca lo que le están enviando es un problema. Hay directores del centro educativo que con su recurso, el recurso del equipo de gestión y de la comunidad han estado dividiendo los cursos con mamparas para que la educación pueda fluir. Eso no es posible, señor Ministro. Señor Ministro, por favor, el municipio de Moca, la provincia de España, necesita de su intervención, en especial en estos centros educativos, que no están aptos para jornada escolar extendida. Este centro educativo no tiene comedor. Los estudiantes comen en las aulas. Los estudiantes no tienen cancha. Pueden ver un tablero, pero estos se utilizan como plaza cívica y como cancha a la vez. Eso no es posible. Queremos que saquen un poco y se asinceren con la educación de los estudiantes del pueblo dominicano y que saquen la maldad que puede existir en un sector que no está acorde con lo que llama el presidente y Ministro de Educación que quiere transparencia. Hacen falta cinco maestros y con ellos hay tres traslados solicitados de maestros que viven en San Luis de Manzana, San Baraya y en la ciudad de Moca. Y ustedes pueden ver cómo se traslada en este centro educativo. Por eso es que luchan, para que se resuelvan los problemas de todas las escuelas de municipios de Moca y con ellos de los directores y de sus maestros y los estudiantes, que es la parte más importante. Llamado público al Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. La comunidad del Higüero, del Higüerito, le pide a ese ministro que tanto visita esta zona, que se conduela de esta comunidad, donde los estudiantes no tienen las más mínimas condiciones para el aprendizaje, donde los maestros no tienen las más mínimas condiciones para la enseñanza, donde el centro educativo, si así se le puede llamar a este desastre, no tiene las más mínimas condiciones para que se dé un aprendizaje de calidad. Y con ello hacemos una invitación a toda la comunidad a que se sume a este llamado, a este pedido, que es por el bien de toda la comunidad. Basta ya de atropellos, indiferencias ante esta comunidad. El Centro Educativo Aquilina de Jesús Ovalles es un centro que ha sufrido por más de tres años innumerables batallas, entre ellas la que sufrimos con la falta de mobiliario, pero yo sea de paso por la falta de espacio. Y hoy queremos aprovechar esta oportunidad para llamar la atención a nuestro ministro de Educación y pedirle que ahí hay terrenos que los venden, ahí hay terrenos en la parte trasera, tenemos terreno en la parte lateral y nosotros nos merecemos que nos hagan un comedor digno para que estos niños almuercen en una forma tranquila, pero nosotros necesitamos que nos hagan baños, parqueos, necesitamos que nos revolucionen, así como la revolución educativa está, que nos revolucionen el centro, queremos aulas, queremos un salón de maestro digno, que nos los merecemos. Y dicho sea de paso, queremos que de verdad la jornada escolar extendida llegue a este centro como debe llegar, en un centro que sea habitable y que sea confortable para todos nuestros alumnos. Buenos días, mi nombre es Elisa Bebreña, soy la presidenta de la CIMAL y estoy aquí en representación de ellos y de todos los padres. Quiero expresarle que ya estamos cansados de todas las promesas incumplidas, ya han escuchado a los compañeros donde han dicho las necesidades que tenemos y si vamos a dar una educación con calidad, por favor necesitamos que sean respondidas lo que nosotros le hemos estado solicitando. Le queremos pedir que por favor al ministerio que nos cumpla nuestras necesidades, que ya estamos cansados de esperar y nada que se cumpla. No es posible que nuestro director, Marcelino Yoa, tenga que hacer un sacrificio para poder cumplir nuestras necesidades, que él tenga que pintar nuestro liceo, que no es posible que hasta los fines de semana él tenga que estar aquí pintando nuestro liceo, reparándolo para que nosotros nos sintamos cómodos. Ya nosotros los estudiantes estamos de acuerdo y si tengamos que hacer un paro, nosotros lo vamos a hacer. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites